Este 26 de septiembre, la Ciudad de México ha sido constantemente sacudida, y es que desde la madrugada se registraron micro sismos. El primero, cuyo epicentro fue en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue de magnitud 2.5 con una profundidad de 2 kilómetros. Momentos más tarde, el Servicio Sismológico Nacional confirmó cuatro más. El primero fue a las 5.13 horas de magnitud 2. El segundo se registró a las 5.21 horas de magnitud 1. El tercero se reportó a las 5.31 de magnitud 1. El cuarto indicaron fue a las 5.39 de magnitud 1 también. Posteriormente se registraron dos más de magnitud 2.4 y 2.2 en Benito Juárez, que no ameritó la activación de la alerta sísmica. Minutos más tarde, el epicentro fue en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuya magnitud fue de 1.5. Finalmente, alrededor de las 14.31 horas, se registró el noveno de magnitud 1.4 en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Al respecto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México compartió que mantendrá comunicación con Protección Civil para coordinar la verificación de posibles daños. Hicieron un recordatorio a los ciudadanos informando que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México. Pidieron que si alguna persona tiene algún incidente por el micro sismo, no dude en llamar al 911.